¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a hablar de los números 10 y de por qué cada vez escasean más a pedido del licenciado Varela así que lo quiero recordar pero antes quiero hacerle algunos anuncios que me parecen muy importantes algunos habrán leído, muchos y quiero agradecer también por los saludos en la parte de la comunidad, en el canal sobre que hemos llegado a los 10.000 suscriptores así que una alegría haber llegado a esta cifra eso es una cifra emblemática esperemos superarla por mucho más, por supuesto pero siempre es un paso muy importante así que quiero agradecerles a todos por esto y también quiero contarles que va a haber varios cambios importantes en el canal, estamos trabajando en muchas cosas así que estén atentos lo que quiero contarles también con mucha alegría así como estos de los 10.000 suscriptores es que ya me acredité para el mundial así que bueno, estaré presente, espero en mi décimo mundial será el décimo mundial que cubra como periodista el undécimo en el que esté porque en Argentina 78 por una cuestión de edad estuve pero como hincha no se puede tomar en cuenta como periodista así que será mi undécimo mundial el décimo como periodista en Qatar en unos pocos meses así que tendrán una gran cobertura y ya me voy a referir a eso con ustedes en las reformas que vamos a hacer con el canal así que estén atentos y antes de empezar a hablar de los números 10 quiero mandar saludos a dos personas que me pidieron así que de acá se los mando a Max Escobedo, un peruano que vive en Argentina desde 2008 y a Nicolás Imenson de Río Cuarto ahora sí, vamos a empezar a hablar de los números 10 porque el licenciado Varela me dijo en los comentarios ¿por qué no hablas de por qué escasean los números 10? ¿qué pasa con los números 10? y me pareció interesantísimo el tema porque efectivamente Argentina se caracterizó y toda Sudamérica en cierta forma por los números 10 que era el número 10 y todavía sigue siendo aunque cada vez menos un jugador de pausa de parar la pelota, de dirigir el partido algunos tienen a lo mejor en la memoria a Pipo Gorosito que es alguien que jugó hasta no hace tanto tiempo 15, 20 años atrás y hoy dirige a Gimnasia Grima de la Plata aquel de los rulos un muchacho de unos 50 y algo de años que tiene unos rulos que parece todavía más joven pero tiene 50 y pico años Pipo Gorosito más o menos como yo bueno, Pipo Gorosito dirige a Gimnasia Grima de la Plata le va muy bien Gimnasia está peleando por el título en la Liga Argentina y Pipo Gorosito fue un, casi les diría un 10 clásico sin haberlo sido ¿por qué digo esto? porque Pipo Gorosito era 5 originalmente era un volante central en los juveniles de River en una época gloriosa de River que ganó su primera Copa Libertadores su primer título intercontinental allá por 1986 el mismo año que Argentina salió campeona del mundo en México Gorosito no podía ser 10 ¿por qué no podía ser 10? porque había tantos jugadores que Gorosito, que era un juvenil igual que Canig y Troglio eran los pibes de ese River parece mentira hoy ya dejaron de jugar y son técnicos en algunos casos Canig y Troglio hace tiempo también que dejó eran los pibes de ese River entonces no había lugar estaba Américo Gallego había jugadores tremendos entonces al no haber lugar bueno, Gorosito que había empezado de 5 tuvo que empezar a buscar otro destino terminó jugando en San Lorenzo siendo un ídolo después fue al exterior y también lo fue en Universidad Católica de Chile en Yokama Marinos en Japón en otros equipos más ¿por qué digo esto? porque Gorosito terminó jugando de 10 y terminó siendo prácticamente un 10 clásico porque el 10 era una cuestión de mentalidad y de técnica y de pausa ¿por qué lo señalo tanto a Gorosito? porque Gorosito era el jugador típico ¿en qué sentido? el 10 era el que manejaba el equipo en Italia se lo llama regista el que tiene la batuta del juego es decir que por ejemplo uno veía el 10 y el 10 gesticulaba ¿qué hacía el 10? hacía con las manos esto dámela te la doy ponete ahí es decir él dirigía el equipo Riquelme era alguien que dirigía el equipo no corría tanto no necesitaba correr dirigía el equipo manejaba los hilos era un poco el técnico dentro de la cancha pero más en la cuestión técnica no tanto en lo táctico sin lo técnico acercate más anda un poco más allá ponete el lugar que te pueda ver para meterte el pelotazo ubicate de ese lado no tengo un win que me pase por la izquierda ojo con este Clemente Rodríguez le pasaba muchas veces muchos se acordaran de esto Clemente en boca le pasaba a Riquelme por la izquierda y casi jugaban de memoria fíjense que si uno piensa en el Barcelona y piensa en Jordi Alba Alba lo hacía con Messi Alba le pasaba a Messi por el costado y Messi un poco manejaba los hilos aunque en el Barcelona quien manejó más tiempo los hilos fue Iniesta el verdero 10 del Barcelona fue Iniesta y no Messi que era más una especie de definidor que le ponía la cereza a la torta era una cosa así pero ¿qué quiero decir con esto? uno piensa ¿por qué entonces Argentina que tenía grandes cracks? porque es increíble la cantidad de cracks es una galería que uno puede mencionar y jugadores no siempre iguales por ejemplo en la Argentina en los años 70 Bocchini y Alonso coincidieron después Maradona unos años más tarde pero más Bocchini y Alonso en el tiempo coincidieron en Independiente y en River jugando de número 10 con estilos absolutamente distintos y siendo maravillosos los dos Alonso hay un video acá que ustedes lo pueden ver Norberto Alonso Alberto Alonso era un jugador de galera y bastón de una gran elegancia de una gran plasticidad un físico que lo ayudaba mucho acolchaba la pelota cuando la paraba y parecía que la retenía en su pecho unos segundos antes de bajarla podía colocar a cualquier lado de la pelota con una perfección notable es decir la precisión era absoluta Alonso miraba y decía va ahí y va ahí hay un gol que les recomiendo mucho que es el que Alonso le mete a Sepp Mayer en un partido entre Argentina y Alemania a meses del Mundial 74 fue maravilloso en Alemania por ejemplo un gol tremendo de la precisión que tenía Norberto Alonso Bochini era distinto Bochini jugaba más en velocidad lo de él era la gambeta y meter el pase justo a espalda de los defensores para que los números 9 se cansaran de hacer goles metió más de no sé 500 goles hizo hacer a los demás cantidad de goles más allá de los propios ¿no? bueno distintas clases de número 10 pero siempre con una característica que era el que manejaba los hilos el que tenía el control del partido el que tenía el orgullo de llevar un número en la camiseta que era el número que caracterizaba al mejor el 10 era el mejor por muchos años en Argentina el 10 era el mejor ¿qué pasó? ¿por qué entonces ahora en Argentina incluso en Brasil a mí me pareció increíble ver en una oportunidad ya hace años hace años les digo que en un tiro libre en un partido de liga se acomodaron para patear jugadores del Flamengo y terminó pateando Petkovic un jugador europeo pateando un tiro libre en Brasil con los números 10 que tuvo Brasil antes se mataban por patear un tiro libre y ahora patele usted no por favor patele usted yo no lo quiero patear nadie se hace cargo porque nadie asume el control del equipo son muy pocos los jugadores que tienen esa personalidad ¿por qué pasa esto? bueno este es un tema que quiero comentarlo porque me parece que tiene hasta causas económicas atrás causas yo creo que son culturales y causas económicas ¿por qué? alguna vez lo comenté en líneas generales pero lo voy a comentar aplicado el número 10 cuando terminó el mundial de Suecia en 1958 hubo un cambio fundamental en el fútbol argentino y yo diría que en el fútbol sudamericano los dirigentes del fútbol argentino que fueron a ese mundial en el que Argentina fracasa vamos a explicar ahora por qué fracasa pero de hecho así fue fracasó cuando volvieron de ese mundial los dirigentes dijeron ahora hay que aplicar todas las recetas que conocimos en Europa se acabó la era del romanticismo la era de la fiesta ahora empieza la era de los negocios ¿qué significa esto? que Argentina tenía que empezar a tener lazos estrechados con el fútbol del primer mundo donde se manejaba el dinero Argentina hasta ese momento estaba aislada del mundo estuvo 24 años sin jugar un mundial y yo diría que casi 28 porque el mundial del 34 que era el último que había jugado lo había hecho con un equipo prácticamente testimonial que fue jugó un partido perdió y volvió es decir que jugó solamente uno es decir que el mundial del 30 había sido casi el único con una participación hasta el 58 mucho tiempo aislado del fútbol mundial mucho tiempo sin jugar contra europeos prácticamente no había partidos amistosos tampoco se viajaba poco se tenía poca relación entonces cuando estos dirigentes vuelven dicen se acabó esa etapa del romanticismo fíjense que cosa rara porque el campeón fue Brasil el campeón no fue un equipo europeo fue Brasil que lo teníamos al lado no Argentina copió ese modelo como perdimos 6 a 1 con Checoslovaquia la idea era miren como corren los checos que altos son que estado físico tienen hay que hacer lo que ellos hacen bueno por qué no copiar a los de Brasil que son habilidosos y los tenemos al lado bueno en fin se quiso copiar ese modelo para copiar e implementar ese modelo el gran problema que hubo fue primero la resistencia del público porque el público está acostumbrado a ver otro tipo de juego otro tipo de esquemas tácticos otro tipo de ambición en la cancha y empezó a ver un fútbol más físico se trabajaba mucho más en la condición física en la preparación de la pretemporada en la semana con pesas con gimnasio correr atletismo el fútbol se juega con la pelota lo que empezó a olvidarse es el útil se empezó a olvidar la pelota para empezar a pensar que lo que había que cubrir era tácticamente que estábamos en inferioridad táctica respecto a los europeos y por eso nos ganaban entonces había que mejorar tácticamente para ser como ellos y empezó a cambiar el fútbol y no solamente eso el tema que vino adosado aquello de la táctica de traer entrenadores de afuera que nos expliquen cómo se juega el fútbol a Argentina que había ganado casi todos los sudamericanos antes la copa américa se llamaba sudamericano Argentina ganaba pero en hilo los sudamericanos antes goleando a todos los rivales sudamericanos empezó a tener problemas Argentina empezó a tener cada vez menos jugadores habilidosos y algo que pasaba que me parece muy importante en los primeros entrenamientos posteriores al mundial 58 hasta más o menos avanzada la mitad de los años 60 se va a encontrar una enorme cantidad de jugadores que en los entrenamientos se quitan la camiseta y se la tiran al técnico o la tiran al suelo diciendo yo no voy a hacer esto que normalmente era que le decían a los delanteros o a los volantes más ofensivos que se dedicaban a marcar a los rivales entonces estos jugadores se negaban porque tradicionalmente no lo habían hecho ellos creían que lo de ellos era una función primera ofensiva y después marcar ¿a qué voy con este asunto? a que el negocio también consistió además de traer un estilo distinto de juego consistió en traer más publicidad en los derechos de televisión en el tema de las marcas que me parece muy importante también por ejemplo en la indumentaria deportiva esas otras cosas más importantes y la otra la más importante que tiene que ver con el número 10 acá y que voy a entrar en eso es el tema de los pases al exterior se empiezan a abrir los mercados grandes de hecho Argentina ya había empezado a tener problemas serios porque dos huelgas especialmente una del 48 derivó en una inmensa cantidad de jugadores que se fueron al fútbol colombiano mexicano incluso algunos a Italia también entonces claro ¿qué pasa? primero que se acaban algunos espejos es decir los grandes cracks ya no están en Argentina en tiempos en los que la televisión recién empezaba no era tan fácil seguir a esos jugadores la segunda cosa fue el hecho de que cada vez más se fue acrecentando con el paso de los años y los mercados que se fueron abriendo y las relaciones que se fueron estableciendo piensen ustedes en los años que empieza el internet en los años 90 a mediados de los 90 hay dos hechos clave que creo que son los que amplifican el tema de los negocios con el fútbol del exterior que es la aparición del internet por un lado y por otro lado el tema de la ley Bosman esas dos cuestiones hacen que los cupos en el exterior se agranden y que encima las relaciones se estrechen con eso cada vez más empiezan a vender jugadores Argentina Brasil Uruguay Colombia etcétera etcétera a partir de allí es que comienza el tema de hacer lo que los europeos dicen ¿por qué? porque los europeos son los que mandan los que tienen cada vez más dinero la relación económica además en lo general entre esos países y los países sudamericanos se va agrandando se va distanciando estos países tienen mercados y además ligas que permiten contratar jugadores a mansalva y además pagar fortuna por ellos planteles de 30 a 35 jugadores sin ningún problema para encarar distintos torneos al mismo tiempo Champions League al mismo tiempo que la liga o que las copas etcétera etcétera cada vez se necesitan más jugadores o el sistema justifica que se necesiten más jugadores y entonces la táctica la determina el primer mundo fíjense ustedes por ejemplo una cosa interesante el fútbol africano ¿cómo bajó? el fútbol africano generó dos o tres equipos que fueron boom en algún momento Nigeria Camerún etcétera hoy quedó eso prácticamente era nada ustedes tomen los últimos mundiales y prácticamente los equipos africanos no logran pasar a las fases finales ¿por qué? porque los técnicos europeos empezaron a dirigir en el fútbol africano y ahora todo el fútbol se unificó en todo el mundo se juega igual cada vez hay menos fiesta menos inventiva porque el fútbol europeo es el que manda a partir de lo económico de las riendas económicas y que entonces ¿por qué digo esto? porque si en el fútbol europeo se determinó que ahora los números 10 no tienen un sentido porque tácticamente se idea que hay que jugar con otra velocidad que hay que jugar con otro sistema que el número 10 no tiene sentido de ser porque el 10 es lento porque es esto que yo les comentaba hace una pausa y esa pausa para el fútbol para el ritmo del equipo entonces en Europa se empezó a jugar sin el 10 clásico fíjense ustedes que ya no hay un 10 clásico son muy pocos los que quedan en general ahora lo que se juega es con una especie de doble 5 con un 5 más atrasado de contención y uno más adelantado casi en rombo es decir que ya no hay un 10 o a veces hay equipos que tiran al 10 o lo que antes era el 10 el jugador más habilidoso a una punta como pasó con Insigne por ejemplo en la Eurocopa pasada ahora juegan así Grealish en el Manchester City por ejemplo son jugadores que ahora los tiran a distintos lugares del campo pero ya no mandan en un lugar como antes el 10 de antes se estacionaba un poco más jugaba en un lugar más fijo ¿por qué? porque además por ejemplo en el fútbol argentino el 8 se jugaba tan distinto que el 8 que ahora es el volante derecho el volante de vuelta o box to box como lo llaman algunos el 8 en Argentina era un 10 por derecha es decir era otro jugador que tenía bastante noción técnica y que se dedicaba prácticamente a la ofensiva y el volante central era el único que quedaba para la marca más los defensores claro entonces eso cambió en Europa en Europa no se usa más y entonces uno dice bueno pero es en Europa ¿por qué nosotros hacemos lo mismo? porque ¿quién les vende los jugadores a Europa? nosotros les vendemos los jugadores a Europa entonces si Europa no necesita los números 10 nosotros ¿para qué los fabricamos? el fútbol sudamericano como ustedes ven se transformó en un fútbol absolutamente vendedor no es que antes no lo haya sido alguien me puede decir ahora no en los años 40 usted mismo dice que una huelga se fueron todos sí, sí se fueron muchos en los años 40 en los años 50 en los años 60 un poco menos pero siempre se fueron lo que pasó es que el fútbol argentino ni hablar de brasileño que directamente no vendía casi no vendía jugadores porque tenía una liga local fortísima y no se iban al exterior pero el fútbol argentino o el fútbol uruguayo eran ligas en las que había jugadores que salían casi por fuerza propia de tan buenos que eran venían a buscarlos y en algunos casos se iban no es lo mismo que tener el objetivo de irse de cualquier manera que es lo que está pasando ahora hoy el jugador nace con la idea de irse a Europa es increíble encontrar ahora declaraciones con equipos fuertes como Boca River Racing Independiente San Lorenzo Vélez Huracán etcétera Central Newells que el jugador esté en un club hace un año o dos y que diga que su objetivo es jugar en Europa que en todo caso el trampolín es pasar por Boca o River para ir a jugar a Europa los uruguayos dicen lo mismo es decir ya no es que vas a Europa porque sos tan bueno que te vinieron a buscar no, no el objetivo es irse a Europa de cualquier manera entonces si uno piensa si el objetivo es irse a Europa de cualquier manera y en Europa no usa número 10 ¿quién va a jugar de número 10? ¿qué técnico va a poner un número 10 clásico? ¿quién lo va a hacer? y si lo va a poner y tiene la idea de ponerlo ¿de dónde lo va a sacar? porque ni en las inferiores hoy se utiliza el 10 clásico en general salvo raras excepciones porque las inferiores ya están pensadas para venderle al exterior después al jugador entonces si uno desde la novena toma un chico con la idea de que después va a salir en algún momento y vamos a hacer un negocio con él y lo vamos a vender en 20 palos si podemos ¿para qué le vamos a poner el número 10? y en Europa si le ponemos el 10 no lo van a comprar porque el 10 no se usa este es el tema a lo que yo quería llegar por eso no es tan fácil la explicación porque requería de toda esta cuestión histórica económica y cultural para que se entienda que el tema del 10 no es futbolístico que la causa del 10 es una causa cultural barra económica es decir lo económico va determinando las relaciones inclusive entre los equipos europeos y sudamericanos ¿por qué? ¿cuántos 10 tiene Brasil? ¿cuántos 10 sacó Brasil? saca a Neymar y fíjense ustedes que Neymar siendo una especie de 10 clásico tiene problemas inclusive dentro de la cancha porque provoca porque para demasiado el juego bueno es lo que pasa con los números 10 hoy el número 10 es casi una reliquia es casi un elemento histórico ¿por qué? porque el fútbol de hoy más productivista que nunca piensa nada más que en el resultado en la producción en que eso tiene que rendir de alguna manera y se cree que el 10 retrasa es lento etcétera me parece una cosa muy interesante les voy a contar que Ciro Vargas es alguien que yo conocí es una gran personalidad de la preparación física es alguien relacionado con el mundo del fútbol trabajó con el maestro Tavares en Uruguay es argentino él de Mendoza y me contó una vez que él trabajó con el tema de el aprovechamiento de los desplazamientos en los partidos de fútbol me parece fantástica la idea el aprovechamiento de los desplazamientos en los partidos de fútbol y durante el Mundial de Rusia yo le pregunté digo Ciro de todos los jugadores con los que vos trabajaste o todos los jugadores que vos viste ¿quién es el jugador que mejor crees que aprovechó el tema de cómo desplazarse en un partido de fútbol? ¿saben cuál fue la respuesta? Riquelme no me digan que Riquelme corría mucho yo le decía eso a Ciro le digo pero Ciro Riquelme no corre mucho nunca fue de correr mucho me dice no Riquelme sabía bien elegir cuándo correr y cuándo no cuándo correr y cuándo no el número 10 es necesario y vuelvo a la idea cultural de siempre en Argentina ustedes en Buenos Aires por ejemplo salen a la esquina de sus casas y comen cada día en el kiosco una salchicha con chucrut ¿comen eso? ¿entonces por qué juegan como Alemania? ¿por qué en Argentina o en Uruguay o en Brasil tenemos que jugar como Alemania como España o como Italia? ¿por qué? si nosotros no somos ni alemanes ni españoles ni italianos con esto no quiero decir que jueguen mal ellos no, no el fútbol alemán ganó cuatro mundiales el fútbol italiano ganó cuatro mundiales pero ellos con su estilo y nosotros con el nuestro acá se vino ahora con la idea que los juveniles hay que tratar de establecer el estilo del Barcelona ¿por qué? Argentina no tiene un estilo que tiene que usar el estilo de Barcelona el estilo de Barcelona es muy exitoso en Barcelona pero Argentina no es Barcelona bueno con esto quiero resumir lo que pienso en los números 10 el problema del número 10 es que se va extinguiendo por una razón cultural y económica ahora si está bien o está mal eso es otro tema ahora lo que está pasando ahora es eso y lamentablemente nos estamos perivando de ver seguramente grandes cracks a futuro porque salen muchísimos buenos jugadores pero claro si manda al mercado esos jugadores no es que se malogren pero van a terminar jugando en otras posiciones espero que les haya gustado este video les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima